Hola que tal amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este video El día de hoy quiero compartir con ustedes una excelente aplicación Esta aplicación está completamente en español, se llama HomeCine Y nos va a permitir disfrutar de películas y de series completamente gratis Esta app la vamos a poder instalar en nuestros dispositivos con Android Preferiblemente smartphone, para las TV Box desde mi punto de vista todavía no está tan optimista Pero pueden intentar, igual y en su modelo o en la versión de su Android puede que funcione Ustedes pueden ir probando por ahí La aplicación se llama HomeCine, la vamos a buscar así con ese nombre directamente en Google Play Y la vamos a poder instalar de una manera digamos oficial Vamos a abrir la aplicación para ver el contenido que trae Aquí nos va a pedir la aplicación de nuestro dispositivo En mi caso yo le voy a dar en rechazar Y aquí estamos ya en lo que viene siendo la página de inicio de la aplicación Como pueden notar, aquí estamos en títulos recientemente actualizados También nos muestra la calidad, por ejemplo esta es calidad HD Y por aquí tenemos algunas otras en calidad SD También hay por ejemplo calidad Full HD Así que pues dependiendo de lo que nos muestre el póster Es la calidad final o la calidad que nosotros vamos a poder disfrutar de determinado título Aquí por ejemplo nos podemos ir a los títulos más vistos Como Aquaman, Avengers También algunos títulos como de series Por ejemplo por ahí está Riverdale Etc Nos vamos aquí a Top IMDB Esta es una página que es como crítica de películas Entonces aquí le dan alguna calificación Eso es para que nos demos una idea de que tan buena puede estar determinada película o serie Pero pues siempre nuestro punto de vista realmente es el que vale Por aquí nos vamos a Estrenos De la izquierda viene un submenú Aquí vamos a encontrar los títulos más recientes Nos vamos por ejemplo aquí a Películas Vamos a encontrar solamente Películas Aquí podemos ir nosotros navegando dentro de las páginas Dentro de la cartelera Y pues aquí también podríamos nosotros buscar algún título que tengamos en mente Si nos vamos por ejemplo aquí vamos a encontrar series Ok, aquí vamos a encontrar algunas de las más recientes Si nos vamos por ejemplo vamos a encontrar documentales y reality shows También tienen aquí redes sociales Ustedes pueden seguir esta aplicación para los administradores por ahí Y pues quizás sea una manera más fácil de estar atentos a lo último que van actualizando O a nuevas políticas o quizás por ahí sugerencias Ustedes pueden meterse ahí a sus redes sociales Bien, vamos a abrir un título Vamos por ejemplo aquí esta que dice Lucero No sé si es en calidad HD Aquí nos muestra por ejemplo Esta está en castellano Nos dice aquí el audio Podríamos ver algún trailer Por aquí viene una sinopsis También nosotros podríamos descargar el contenido Y por aquí dejar algún comentario Vamos a darle aquí en play El servidor al parecer es interno Por lo cual no vamos a tener ningún problema para ver el contenido Y pues ahí ya empezó la reproducción del título Vamos a elegir rápidamente por aquí algún otro Vamos por ejemplo esta de Cómo entrenar a tu dragón Esta es calidad cámara No sé, por aquí al azar Vamos a abrir por ejemplo Aquaman Aquí estamos ya en la calidad es cámara Aquí tenemos tres opciones Por ejemplo aquí está en latino Está en castellano Y también está en idioma original y subtitulado Aquí ya depende de ustedes en qué audio lo quieran ver Por ejemplo en latino Lo vamos a dar aquí para reproducir Y por ahí ya empezó la película Es bastante bueno el servidor Donde está almacenado pues el título Nos vamos por ejemplo aquí en series Vamos a elegir por aquí Por ejemplo esta serie Y en la parte de abajo Nosotros vamos a encontrar por ejemplo Este es season 1 Y aquí vienen los episodios Que ves del 1 al 8 Vamos a elegir por ejemplo el episodio 1 Nos dice que está en latino Así que pues vamos a darle por aquí play Y por ahí ya empezó el Pues la reproducción Como pueden ver es bastante rápido Está muy estable el contenido Todo está en español Así que es una excelente opción Pues para tenerla instalada en nuestro equipo Y pues para tener entretenimiento Sobre todo gratuito Como pueden notar casi no tiene publicidad El servidor funciona bastante bien Así que pues esta es la aplicación Que les quiero recomendar el día de hoy Como siempre en la descripción del video Les voy a dejar toda la información Para que ustedes puedan ir Descargarla e instalarla De mi parte es todo Y nos vemos en la próxima